Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí para traeros de nuevo por fin alguno de los mazos que estoy diseñando o al menos que estoy practicando yo en mis partidas y he decidido empezar con uno que me está dando muy buenos resultados Negromante, como ya sabemos en la mini expansión, se ha visto muy beneficiada y en este mazo incorporo las dos mecánicas que han sido incorporadas como podéis ver aquí, tenemos al esqueleto imperial, el cual es muy muy importante aunque no tanto muchas veces como este señorito de aquí hay dos mazos que están siendo utilizados y yo creo que se pueden sacar muchísimas victorias con ellos que son el de máquinas, que es el que vamos a ver hoy y también está el de natura, lo cual yo lo tengo por ahí pero este es un poquito más fiable me parece a mí, por la agresividad y cosas que vamos a ver en las partidas para que veáis más o menos como es el mazo y así lo desgrando un poquito delante de vosotros aquí está, mini expansión de Dream, es como lo he llamado y podemos ver, primero tenemos a Miyako, Miyako es una carta muy muy importante por varias razones, primero, tiene dos vidas por lo tanto, aunque los primeros turnos tú vas a jugar, sí o sí pero también para turnos finales, por su habilidad con el nexo puedes sacarle mucho partido, ya que incorporamos en este mazo a Shuten Doji si no tienes a Shuten Doji jugado, siempre Miyako sale útil por la carta del hechizo dual, la cual vimos antes ¿por qué? ¿cuál es la mano ideal para este mazo? a ver, primero de todo, yo creo que ir segundo con este mazo se nota muchísimo pero yendo primero tampoco hay un gran problema, ¿por qué? tenemos, lo importante es tener turno 1 a Miyako turno, tener para jugarla en turno 2 o más adelante a esta señorita de aquí, la exhumadora importantísima y si tenemos a Enea, a Shuten Doji o a Shinobu las tres cartas son buenas para quedarte esa mano inicial por el hechizo, el hechizo como podemos leer aquí lo importante es esto, reanimación 4, reanimación 2 y reanimación 1 es importantísimo eso, ¿por qué? porque esta señorita si la reanimas adquiere en vestida y gana ataque es muy muy buena para limpiar cosas, aparte ya tiene golpe letal de por sí y vemos aquí que tenemos a la mujer de las nieves solo tengo una copia de esta carta más que nada porque como llevamos a Shuten Doji siempre nos puede dar ese puntito para posar a la cabeza del rival no es a ganar con Ginsetsu este mazo es ganar con otras cosas, principalmente con presencia en mesa y ¿cómo logramos eso? pues tenemos el esqueleto imperial porque con sus amuletos te da bastantes sombras te da bastante robo y curaciones para los turnos iniciales y si lo juegas por aumento de 6 aún encima te deja dos bichos más en la mesa tenemos también para tener presencia en mesa obviamente Miyako tenemos también a esta señorita que si la apuntamos pues tenemos más presencia en mesa ya que llena la mesa de robotitos y estos dos señores de aquí tenemos al ángel máquina y el metalero difunto estas cartas son muy muy buenas de ser jugadas por atajo ya que el ángel máquina te deja dos bichos y el metalero te deja tres y eso actualmente no son muy capaces de limpiar los turnos iniciales de los rivales y tú vas a ir rascando daños aparte de conseguir muchas sombras ya que al jugar por atajo de una carta al ser jugada te da una sombra ya que cuenta como hechizo y todos los bichos que ha dejado en la mesa también cuando mueran te van a dar sombras ¿para qué queremos tantas sombras en este mazo? pues para el devorador de pesadillas esta carta de aquí es buenísima para poder curarnos para poder responder a la mesa del rival para sus defensas y aparte pues tenemos muchísima presencia en mesa también como ya hemos dicho antes este mazo básicamente se basa en tener la mesa siempre llena con cositas y que el rival tenga que o limpiarlas o ignorarlas y sufrir las consecuencias también tenemos aquí a Ginsetsu la cual jugarla por su coste máximo va a ser solo en momentos de desesperación ya que será más que nada para poder curarnos con ello también podemos utilizarla como finisher en caso de que haya suficientes rivales contra los cuales estampar los zorritos para que ya crezcan ataque y al fin y al cabo con que se mueran dos zorritos ya se pone con cinco ataque entonces podemos sacarle muchísimo partido a esta carta pero sobre todo con lo que más veces he ganado yo este mazo es con el hechizo de Aenea el hechizo de Aenea, la felicidad pasajera nos va a meter cuatro bichos en mesa que sean tipo máquina y que cosas creemos que metan en la mesa pues tenemos aquí a la calavera gigante la cual no la vamos a jugar nosotros normalmente desde la mano el ángel máquina de forma básica o sea como combatiente y el metalero porque estas cartas son las más importantes para que nos la meta en la mesa primero la calavera con el buffo que ha conseguido limpia muy bien la mesa y también tenemos aquí que el metalero cuando él muere tiene una reanimación ocho ¿cuál es la carta que tenemos de reanimación ocho? el ángel máquina por lo tanto si te ha muerto un ángel máquina va a volver a la mesa con el metalero y el metalero recordar que si lo juegas para atajo se mete a sí mismo con las mismas habilidades pero con coste nueve así que si has jugado uno para atajo te puede incluso meter a Aenea dos de ellos es muy muy bueno y todo eso teniendo en cuenta que Aenea si la juegas en turno cuatro a partir del turno cuatro tienes a Aenea y a Magmaru y Magmaru no es tan fácil de limpiar para tus rivales así que es muy muy bueno y vamos a ver jugadas en este vídeo que va a ser un pelín largo porque tengo varias partidas contra diferentes mazos en las cuales se va a poder ver el potencial de este mazo así que si me... ah y se me olvidaba es aquí el orden la orden martífera es un hechizo que es de reanimación diez cuál es la carta que queremos reanimar aquí el metalero difunto para qué lo queremos reanimar a él aparte de que tiene asalto y tiene cinco ataques lo cual ya es muy bueno para tener coste cuatro y no sólo eso sino porque como vemos aquí se exilia al comienzo de tu turno así que si el metalero no lo usas para poder matar pero hay un bicho es evidentemente fuerte como para estamparse contra él y has jugado a Ángel Máquina previamente que sepas que vas a meter a un Ángel Máquina haciendo cinco de daño eso es muy muy bueno y ahora sí que sí sin más dilación vamos con las partidas que como podéis ver ahora mismo en las repeticiones he tenido bastante éxito con este mazo vamos a ver hoy partidas contra Dracónico contra Dimensional Vampir y Reclical contra Endrigomante no porque se me rindió el rival y obviamente no hay nada que aprender de ella así que vamos con ello ya van seis minutos del vídeo yo no he empezado bueno antes de todo cuando sabes que te vas a enfrentar a Dracónico tienes que tener presente de que el rival tiene sus mecánicas ahora mismo Dracónico está un poquito ambiguo que tiene varias mecánicas jugables así que hay que jugar con un poquito de precaución aún así teniendo las cartas que tengo en la mano Miyako te la vas a quedar sí o sí y lo importante es buscarte algo de turno 2 no puedes estar tantos turnos sin poder jugar nada a no ser que tú veas que por el mazo que te vas a enfrentar te puede salir rentable Miyako turno 1 como ya sabemos si tú vas primero es muy fácil que ella haga daño muchas veces esto ya me dice que es bad lane así que vamos a ver de que o tiene que ir cargando a la mesa con cositas o simplemente tiene que rampear en cualquier caso no tiene capacidad para limpiar una mesa por ello meter cuantos más bichos en mesa mejor ahora pues obviamente seguimos con Inchetsu tenemos un guardián el cual no le vamos a sacar mucho partido contra este mazo pero es un bicho con 3 de culo y eso pues puede ser más target a quien le pueda tirar el tiranosaurio sí está rampeando y haciendo la mecánica arbolitos eso está muy bien para su mazo pero se está comiendo mucho daño constantemente viendo que me ha tocado a Aenea le puedo sacar mucho más partido al turno por eso libero un hueco me cargo el tiranosaurio y juego a Aenea esto es muy muy bueno por una razón que vais a ver ahora mismo primero tengo a Manbaru ya en mesa y ahora es el turno 5 no evoluciona un baldein porque se carga a Aenea cuanto antes y quien me indica esto pues que mi Manbaru va a permanecer en la mesa eso pues a ver se lo puede quitar encima con un baldein pero ella tiene que estirar al baldein ahí lo bueno y lo más importante de todo es fijaros tengo el hechizo de coste 5 a la mano y tiene reanimación 4 por lo tanto ahora puedo hacer que vuelva en cuanto me apetezca a mi mi señorita vemos aquí reanimamos todo recordad el zorrito es de coste 2 y evoluciona al robot para que pueda limpiar eso podría haber estampado a Manbaru y a la otra sí pero es que no hubiera muerto así que pues para eso que quede íntegramente vivo el Manbaru y ya si lo quiere matar que lo mate con otros recursos Baldein ya estaba tardando mucho para jugarlo y está comiendo mucho daño está a 13 puntos de vida y ese Manbaru se lo tiene que quitar de encima cuanto antes lo que sí teniendo ahí otro guardián y haciendo esto lo único que hace es permitir otro Manbaru ahí en mesa tenemos otra vez el hechizo voy a evolucionar a esta Aenea para potenciar al máximo los daños podía no haberlo hecho y podía haber resucitado ahora a esta Aenea y pegar directamente pero bueno esto más que nada era un baiteo por si no se conocía la carta en sí porque como podéis apreciar se ha perdido un Manbaru fuera de la mesa recuerda si hay dos Aeneas en mesa y no hay ningún Manbaru van a aparecer dos Manbarus aunque esa Aenea se pierda al comienzo del siguiente turno porque recordad ella se exilia si se invocara con ese hechizo aún así estamos a turno 6 potencialmente 7 y tenemos 3 hechizos ya en la mano todo esto teniendo en cuenta que nos estamos enfrentando a Valdein los hechizos no te protegen de todo el daño simplemente minimizan hasta un límite aceptable así que tenemos más o menos protegida la mesa ahora como podemos ver turno 7 se me va la Aenea pero mira que viene aquí el esqueleto y a partir de ahora vamos a destinar todos los turnos a jugar un hechizo de Aenea porque turno 7 tenemos un hechizo y tenemos hasta el turno 9 hechizos asegurados esto es muy muy importante porque siempre te puede pegar un turno de estos de jugar chorrocientos árboles y reventarte la cara así que hay que jugar también con un poquito de paciencia tiene 9 vida y te ha jugado una Virida Magna esto es un poco problemático pero no pasa nada porque fijaros que cosas tenemos en la mano tenemos la pesadilla la cual va a poder limpiar muy bien ya que tenemos 17 sombras ahí preparaditas y eso es llenado completo de mesa más muchas sombras más que no consumimos todo el maná como podéis apreciar este mazo el rival es el que está combatiendo contra contra sí mismo porque no puede hacer sus propias mecánicas estamos bastante bajos de vida ahora mismo todo se ha dicho porque como ya dije no te protege todo el daño pero lo bueno de este bicho es que también te cura cuando muere a ver 50-50 puede darte sombras o puede curarte lo importante cuando él muere también da sombras así que ese Shuten Doji lo podría activar cuando yo quiera hechizo de Aenea por si acaso eso ya me asegura que no voy a morir este turno y el siguiente turno pues o limpia esto que tiene delante o si no se va a comerte ese daño así que no se que va a hacer ahora mismo por lo tanto tranquilidad pero el siguiente turno es asegurado que vamos a jugar la felicidad pasajera mucho velociraptor mucho árbol por eso os digo el hechizo de Aenea jugarlo aunque no sea por aumento siempre es muy útil aún así el siguiente turno que hubiera hecho pues hubiera estampado al 3-1 contra un 2-2 hubiera curado conseguido sombras y hubiera llenado la mesa con un montón de robots eso es muy muy fuerte y no pueden llegar a limpiarlo aparte vas a tener otra vez esa protección vamos a ver a contradimensional dimensional es un mazo totalmente distinto no he podido ver a que iba el mazo porque vais a poder apreciar la presión que pone este mazo en tus rivales vemos aquí que tiene a 9S skin que no me he comprado por razones obvias y aquí veis la decisión que voy a tomar yo en la de selección de manos me quedo con su tendoji ¿por qué? porque es dimensional dimensional su tendoji es muy importante en caso de que te puedan jugar mecánicas que tú requieras de que tener un bicho más atacando ya que pueden poblar bastante la mesa pero vamos a ver que lo importante del mazo va a venir de otro índole tenemos aquí a Miyako no es turno 1 pero bueno tampoco tengo un turno 2 así que no es nada malo y lo dicho vamos a ir a llenar la mesa no tiene limpiezas de mesa así que tenemos que aprovechar esa mecánica tenemos aquí el esqueletito vamos segundos por lo tanto vais a poder ver una cosa muy chula que se puede hacer con este mazo fijaros en la mesa que tiene el rival tenemos el hechizo de coste 5 en la mano y que es lo que nos ha muerto en la partida nos ha muerto un bicho de coste 1 que sería un robot tenemos aquí al padre el padre es de coste 2 también es muy importante para el hechizo y ya tenemos a ella que es de coste 4 veis ahora toda la sinergia continua que tiene el mazo es muy muy bueno en la franja alrededor del hechizo dual ahora tiene que centrar sus esfuerzos en limpiar a esa sinobu porque tiene 6 de ataque no la puedes ignorar tampoco tiene tantas curaciones ese mazo así que tiene que limitar la fuente de daño que le va haciendo y fijaros que mis robots han crecido este turno y le puede pegar bastante fuerte gracias a la padre vemos ahora que es belfomet belfomet es un mazo bastante bueno lo que pasa es que le has pasado un poquito mal al principio y fijaros el megaturno es que es buenísimo tenemos aquí al padre evolucionamos a la nueva sinobu porque cada padre hace lo de dar más uno a todos y metemos otro padre más y ahora va a venir lo mejor de todo porque ¿qué es lo que tenemos el siguiente turno turno 6 que tenemos en la carta en la mano al esqueleto imperial y el esqueleto imperial por aumento 6 aún encima te deja 2 amuletos fijaros ahora que turno más horrible tiene que hacer jugar a la tortuga para meter a un robot todo con tal de matarla a ella la presión que mete este mazo es muy difícil de superarla y ya estáis viendo que tengo una locura de cosas ahí diréis no tienes huecos para que te meta el amuleto negro da igual lo que quiero es otro bicho que evolucione ¿para qué quiero otro bicho que evolucione? pues para que esa sinobu ya pueda ser activada el siguiente turno pero activada ella al entrar y poder evolucionarla a ella también eso es muy muy fuerte y fijaros no tiene evoluciones no tiene nada para poder hacer frente a ello y sabe que si me mataba cualquiera de esos bichos la cual Miyako ha estado pegando toda la partida hubiera robado cartas y eso me hubiera dado más recursos vamos ahora contra el mazo de vampírico vampírico ahora mismo es una clase que está asustando a mucha gente pero con este mazo se le puede hacer frente y además frente bastante bien no tan bien bueno si yo diría que estaría a la par del mazo de natura o sea el mazo de arbolitos de nigromante pero este creo que tiene un poquito más de recursos para poder enfrentarse a ese mazo y vamos aquí mano inicial nada buena estamos quitándola toda encima estamos jugando contra vampírico así que hay que ahora mismo vampírico es uno de los mazos a batir junto con nigromante y como no tenemos una mano bastante buena tenemos una Miyako y tenemos a la señorita la señorita esta de turno 2 que es la leche tenemos también el insecto en caso de que queramos meter muchos bichos con guardia o para poder tener una respuesta inmediata en la mesa tiene muy poco ataque y todos los bichos que tiene esta clase de vampírico con máquinas tienen 2 de culo a no ser que sean robots tontos que no sirven para nada así que no nos van a servir de mucho esta partida Gintesto por ejemplo tiene muchísima utilidad en el mazo de natura ya que está alrededor de tot aquí simplemente es capacidad de respuesta y adquirir sombras en caso de que no tengas a un suten doji y activarla integralmente a ella aquí tenemos a la señorita la metemos en la mesa ¿por qué? porque tiene 2 de culo y tiene golpe tal ya implica de que el rival no pueda responder y no tiene ninguna máquina para jugarnos una Neum eso también es muy característico de que el rival no ha tenido la capacidad de jugar una Neum en turno 4 si no nos hubiera molestado bastante también estaba previendo eso el jugar a ella y no tenía ninguna máquina para evolucionar automáticamente aquí tenemos a Manmaru esta decisión la podéis tomar como queráis podéis evolucionar a Manmaru o podéis evolucionar a Enea las dos dan igual Manmaru adquiere un punto más de vida pero lo va a perder en el tradeo así que no pasa nada y lo importante es tener 4 bichos en mesa tenemos aquí bestia inmoral esta es la carta que está causando verdaderos estragos ahora mismo en la mente de muchos jugadores pero tenemos un Manmaru y con Manmaru no puede hacer nada ¿me mata a Enea? sí pero fijaros Manmaru totalmente intacto o lo más intacto que puede estar un Manmaru aquí ponga otra Enea que vuelve a entrar en la mesa y podía haber hecho de estampar este Manmaru para que entrara uno nuevo pero preferí el daño y ya que tenemos evoluciones de sobra ya que vamos segundos y tenemos toda la presión pues evoluciona esta Enea podéis hacerlo también de estampar el Manmaru para que nazca uno nuevo y que tenga un puntito más de vida pero yo creo que el daño es bastante prioritario en esta partida fijaros que mal está yendo que un Deus solo ha podido hacer esa cantidad pequeñita de daño ahora me va a matar a esa Enea y le va a quedar vivo a este bicho pero todo se acaba ahí no tiene potestad para matar a esta y ya está a 11 de vida potencial y pum el esqueleto el señor esqueleto en turno 6 si no hubiera entrado él hubiera ido a por la otra Enea y ya está o si no también cabe la posibilidad de jugar una Ginseksu y Ginseksu ahí por aumento de 5 llenaría la mesa completamente de bichos y eso es muy molesto para nuestros rivales ya ha jugado al inmoral así que obviamente va a hacer esta mecánica y una cosa muy importante de ello es que primero se activa la habilidad del demonio inmoral por lo tanto te hace todos los daños y a posteriori es cuando entran estos dos bichos por lo tanto te vas a asegurar tener 6 daños en la mesa y no pueden no pueden limpiar eso ahora se me quema el hechizo igual eso me dolió bastante pero no pasa nada porque tenemos aquí a Enea y importantísimo anular al bicho este no quiero matarlo yo quiero hacer todo el daño posible a la cara y haciéndole esta inutilización impido de que pueda hacer sus mecánicas y ya veis está 5 puntos de vida tiene un Magmaru delante es una mecánica de máquinas de vampírico está bastante mal ahora mismo a mi rival simplemente puede hacer un poquito de daño así alatorio podría jugar a una Neum Neum matar a Magmaru pero ya está seguiría teniendo toda la mesa que tengo ahora mismo y sabe que tengo un montón de hechizos en la mano para poder hacer eso prácticamente tengo protección infinita a partir de ahora por ello el mazo este de el demonio inmoral no es tan imposible de derrotar si tú le mantienes una presión tan fuerte como esta obviamente tienes grandes posibilidades de ganar y ahora vamos a ver la partida más impresionante de todas que es contra clerical si clerical ahora mismo existe un clerical natura que se defiende muy muy bien y esto es muy importante porque tiene capacidad de poder enfrentarse a este demonio inmoral ya que vais a ver aquí tiene algunas cartas que le inmunizan el daño durante un turno a sus combatientes y con las curaciones y demás pues obviamente tiene todas las posibilidades de poder enfrentarse a un mazo de vampírico y además tiene muchos guardianes en caso de necesitar parar a los que tienen asalto aquí obviamente Miyako turno 1 eso no va a fallar en ningún momento recordar es un bicho que prácticamente es inmortal a no ser que te lo exilien y exiliar toda ya es una carta de coste 2 y obviamente no la puede jugar esto ya me indica de que tiene mecánica de natura arbolitos y etc ¿por qué? porque es dualidad de cartas de robo que sean amuletos y naturas aquí me juega a este señorito no tengo ninguna prisa así que vamos a ignorarlo y pegarlo a la cara y me quedo con Samiyako en la mano ¿por qué? la partida parece que va a ir lenta porque enfrentarte a este tipo de rivales hace que las partidas sean lentas de por sí y ya vemos que ya empieza a jugar sus mecánicas el hechizo dual de clerical es muy muy bueno y el metalero este va a compensar un poquito la presencia en mesa la única forma que tendría de poder ahora mismo destruirme un poquito sería el que jugara un kurt pero no lo tenía en ese momento así que eso que me llevo juega a Melfi Melfi recordar cuando ella pega a un combatiente o pega simplemente recupera un punto de mana para poder jugar a un arbolito y que te entre un ratón ahora yo creo que se emocionó bastante porque ignorarme a esos bichos para pegar a la cara pues no lo comprendía del todo y esa curación ha sido un poco inútil sobre todo sabiendo que es un mazo de natura que también tiene obviamente dentro de las mecánicas tienen la a Elena esto también es muy bueno porque limpio toda mi mesa para que entren más robots ya que tengo solo 7 sombras y con 7 sombras yendo yo primero pues no tendría la capacidad de poder jugar a un Suten Doji y al devorador de pesadillas al mismo tiempo con una tranquilidad de sombras y no tenemos tantísimos generadores pero tenemos muchas cosas que se pueden morir ahora mismo con 7 sombras y 4 potenciales en la mesa se puede jugar alrededor de ello porque recordar el hechizo dual también consume sombras estoy a 15 de vida y tengo muchos bichos en mesa ¿qué podemos hacer ahora? pues matamos uno nos ponemos en 8 sombras y lo que os dije Suten Doji obviamente Suten Doji lo vamos a evolucionar porque esa es su mecánica para eso nos hemos cargado 8 sombras pero no lo vamos a tradar traderemos un robotito nos da igual lo importante es estos daños que se vayan acumulando ya que como sabemos que tiene curaciones siempre hay que ir intentando bajándole la vida esto es una pequeña molestia que me ocasionó porque me mata el Suten Doji y aún encima ayudándose a sí mismo por la mecánica que se le muere Virida pero no pasa nada porque tenemos muchas cosas importantes ahora mismo en la mano tenemos aquí a Shinobu la cual podríais pensar de que jugar a Shinobu y al Ángel Máquina para que los robotitos no pudieran estirar el bufo pero lo importante era jugar aquí a Miyako ya que Miyako puede convertir a Virida Magna en un 0-1 sin habilidades pegarle gratis a la cara y con el padre ya que no va a morir lo puedo tradear ahora mismo mi mesa es muy potente turno 7 fijaros tenemos un 6-5 un 4-4 que el primer daño lo ignora y el padre que va a bufar a alguno de los dos en caso de que lo maten pero vamos a ver ahora cuál es la potencia del mazo de clerical fijaros el Ana y juega a una de Nexo la cual te cura le pone la habilidad de que no pueden sufrir daño de efectos de hechizos ni efectos de nada solo daño en el combate y otra curación de las de las de las conejitas o sea está haciendo mucho daño lo bueno que no se mueren de por sí o sea no se protegen con tal daño físico y eso tenemos de sobre en este mazo vemos aquí vemos un chorro cientos para poder hacer todo esto dos pesadillas para estamparlos ahí y tenemos 5 daños grandes a la cara y como aquí cometí un pequeño error podía haber jugado al metalero pero viéndome tan cerca del turno 10 dije a ver si no voy a tener siguientes cartas así que lo tendría que jugar yo directamente desde la mano a ver considero que es comprensible la duda que me ocasionó esta jugada pero podría haberlo jugado directamente ahí el metalero en lugar del ángel máquina además el ángel máquina también se podría llegar a jugar en otro momento aquí podéis ver también un pequeño problema que tiene el mazo si no consigues el hechizo de Aenea pues el turno 9 no es ni por asumo tan potente como era el otro y también podemos ver un pequeño error de mi rival sabemos que tiene árboles sin embargo por centrarse en proteger a Melfi y al ratoncito no me han matado sus bichos en la mesa y ¿qué nos ha muerto de turno 4? pues nos ha muerto Shinobu pero también nos ha muerto Shuten Dolly tenemos ahí un bicho con golpe letal o sea no está nada mal y tenemos un hechizo de Aenea porque ya tenemos todo lo que necesitábamos el metalero que no jugué antes ha ocasionado que se me pierda un robot es una sombra menos de cara a un devorador de pesadillas pues es una gran pérdida porque va de 4 en 4 pero no pasa nada porque ya tenemos el hechizo ahí para el siguiente turno fijaros también en una cosa muy importante el mazo de natura de clerical roba muchísimas cartas y en caso de que las cosas se pongan en problemas tenemos que intentar que se deque que pierda todas las cartas del mazo ahora mismo ha hecho una jugada muy salvaje pero tenemos la suerte del top deck y podemos jugar un Shuten Dolly que no está nada mal sinceramente si no fuera por el Shuten Dolly hubiera tenido que estamparlo todo y jugar al hechizo de Aenea pero teniendo Shuten Dolly es una jugada brutal ya que podemos jugar esta Shinobu y con el padre hacer una limpieza bastante decente aquí podéis hacer dos cosas podéis estampar a Shinobu contra él y que te quedara el robot 3-3 para pegarle la cara con él pero preferí quedármela por si acaso me jugaba esta señorita Shiren y la verdad lo preví bastante bien ya que Shiren tiene un pequeño grande problema que limpia mucha mesa y estamos con un mazo que si te limpia mucho la mesa te cohesionas muchas sombras y puedes conseguir o recuperación de evoluciones con su Tendoji o el devorador de pesadillas puede hacer sus cositas esta jugada del maná es muy salvaje porque el maná no solo te cura a ti a todos tus bichos de 5 sino que tienes un maldito hechizo amuleto de Aenea en la mesa y encima les protege de esta manera es una jugada muy muy bestia pero tenemos la grandísima suerte de tener el hechizo este y que nos ha muerto de turno 2 la señorita esta brutal brutal básicamente y encima nos hemos quedado con el metalero el cual si nos lo llegan a matar que es el que menos vida tiene nos podría meter otras cartas en mesa bastante buenas como por ejemplo el devorador de pesadillas fijaros que ahora ya está empezando a flaquear el mazo de clerical aunque normalmente es al revés cuanto más avanza la partida más potente se puede llegar a hacer veis que el daño que tiene que estar haciendo ahora mismo es limpiar todo lo que tiene ya que no tiene la protección contra el daño de turno tenía ahí en la calavera y contra la calavera no puede luchar como es la pesadilla se estampa no me da curaciones cosa que la verdad me dolió bastante pero no pasa nada porque tenemos otra vez recuperación de mesa completa y el hechizo de Aenea por si acaso para el siguiente turno lo bueno es tener a Manbaru Manbaru te protege muy bien a no ser que tenga un Kurt y puede hacer una mecánica muy chunga alrededor de él vea que tiene Kurt pero todas las curaciones que tenía se las ha ido gastando y eso es bastante malo para nuestro rival vuelvo a jugar una Saren la cual recordar que la puede evolucionar sola si se activa el nexo y tiene los amuletos suficientes en la mesa y me puede pegar con el Manbaru digo no Manbaru no con el ratón este y felicidad pasajera y que tenemos aquí metalero nos ha muerto un ángel máquina así que tenemos ángel máquina y los otros tienen menos de 4 de vida así que pum muertos tenemos un 6-6 con guardia y otro 6-6 que va a hacer 4 de daño todos los turnos esto imposibilita a nuestro rival a que nos pueda hacer daño no tiene evoluciones han gastado todas las todas las fuentes de daño que tenía a la mesa sin tener que gastar evoluciones o los que evolucionan solos y ahora es cuando de repente vemos que un mazo de clerical llega a perder todas las cartas del mazo con 20 puntos de vida se ha curado todo lo que quiere tiene un mazo de Aenea con curaciones y bichos constantemente en la mesa pero hemos ganado porque en la mesa nadie podía derrotarnos y encima tenemos este señorito cosa muy buena porque tenemos un bicho con guardia y no tiene daño directo a la cara que supere en 2 ya está esta jugada esta partida me encantó y quería atraerla porque sinceramente me parece muy divertido de ver y nada saber que el mazo este lo vais a tener en la descripción del vídeo se ha hecho un vídeo muy largo es media hora pero considero que es necesario ver como funciona el mazo contra diferentes clases y poder saber que decisiones tomar dependiendo de cada turno en el que estemos tratando ya que no es lo mismo enfrentarse a un mazo de vampírico a una de clerical o por ejemplo dimensional o dracónico que son los que hemos visto hoy y sobre todo eso lo que tienes que tener en mente en los turnos iniciales es forzar tener un bicho de turno 1 un bicho de turno 2 y un bicho de turno 4 que tenga la posibilidad de morir para poder activar tú tus mecánicas después ya que con sombras tenemos el laborador de pesadillas tenemos también con sombras resucitar a esos 3 bichos al mismo tiempo y todo alrededor de ello gira constantemente con una sinergia que a mi la verdad me parece bastante redonda y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado saber que en la descripción también tenéis todo lo que necesitáis para poder conectar conmigo en mis redes sociales y en el discord donde estamos todos y nada nos vemos en el próximo vídeo o directo que esta noche voy a tener un directo en mi canal de twitch de viendo los animes de cgames a ver que nos depara hoy porque empieza el torneo este de shadow miedo me da menos mal que son cgames y al menos tenemos eso de que no nos van a fallar demasiado hasta luego hasta otra y apago de forma anual porque ya sabéis esto no funciona pero no nos van a fallar demasiado